La investigación todavía no está cerrada y proseguirá bajo la autoridad de la Fiscalía Parísina. Chris está en el ojo del huracán. Foto, Greti y Machis Chris Brown, expareja de la cantante y arrestado en París el lunes después de haber sido acusado de violación por una joven, ha quedado en libertad sin que por el momento se retengan cargos en su contra, informó este martes la Fiscalía de París. La Fiscalía detalló a Efe que su guardaespaldas personal y un amigo, a quienes la denunciante también acusó de haber abusado de ella, también han quedado en libertad. La investigación todavía no está cerrada y proseguirá bajo la autoridad de la Fiscalía Parísina. La revista del corazón, Closer, había detallado que, según la denunciante, de 24 años, los hechos tuvieron lugar la noche del pasado día 15 en una habitación de un lujoso hotel de la capital francesa, donde fue llevada tras haber conocido a Brown en una discoteca cercana. Allí, siempre según su relato, se encontró con otras jóvenes en una suite, pero en un momento fue conducida a la habitación en la que se produjo la presunta violación. La chica presentó denuncia y la Fiscalía abrió una investigación que llevó al arresto del rapero y de las otras dos personas por violación e infracciones a la legislación sobre estupefacientes. Poco antes de que se anunciara su puesta en libertad, el cantante, de 29 años, publicó este martes en Instagram que las acusaciones son falsas, contrarias a su moral e irrespetuosas hacia su hija y el resto de su familia. Chau!